¿Qué pasaría si usted descubre un buen día que en su ciudad, en su pueblo, habita una persona que es su doble? ¿Qué es exactamente un calco suyo, un carbónico, una fotocopia? Y que a usted no lo une con él ningún vínculo de sangre. El tema del doble ha sido tocado en la literatura, en el cine, infinitas veces. Bueno, José Saramago vuelve sobre esa cuestión, la cuestión del doble, del doble, la duplicación, la otra persona, el socias, en su obra El Hombre Duplicado. Primero Nobel de Literatura, 1998, Saramago, ahonda en el tema de la duplicidad, en el tema de la identidad. En esta pregunta de si somos únicos o si en realidad estamos en el mundo replicados. Si puede haber alguien con quien en algún momento podemos intercambiarnos e intercambiar nuestras vidas. Se decía yo que en el cine, en la literatura, esto ha sido tomado hasta desde el drama hasta el humor. Pero en el fondo anida la misma pregunta de siempre. La unidad, la duplicación, la posibilidad de otra vida, la posibilidad de ser uno en otra persona sin estar unido por ningún vínculo sanguíneo o natural. Esa es la gran incógnita, que tal vez sea la incógnita del hombre que tenga que ver con las grandes preguntas del ser humano. De donde venimos, hacia donde vamos. Esto está en esta novela de José Saramago que hoy le estamos recomendando. Y para finalizar voy a recomendarle otro libro del gran Saramago y es el Evangelio según Jesucristo. La figura de Jesús ha sido abordada también por muchos autores desde tiempos inmemoriales. Prácticamente desde la Biblia, si uno quiere. Y fundamentalmente porque es una de las figuras más poderosas, no solo desde la religión cristiana, sino también desde el pensamiento humanista universal. El gran mensaje humanista de Jesucristo, aquello de amamos los unos a los otros y todos los demás preceptos que él enseñó mientras estuvo en la tierra, exceden la religión católica y forman parte del pensamiento universal. En el Evangelio según Jesucristo, Saramago repite lo que muchísimos autores han hecho, pero con su brillante pluma y su maestría. Hablar de Jesucristo, pero hablar también de ese hombre a quien miles y miles, millones de personas adjudican el carácter de hijo de Dios. El hombre que le enseñó a la gente no a temer a Dios, sino a esperar que Dios los ame. ¡Suscríbete al canal!